¿Cuál es el clúster de Turistec? Muchas gracias. El clúster de Turistec es el clúster internacional de tecnologías aplicadas al turismo. A nivel de España hemos sido el primero y somos un referente a nivel internacional. Eso ha hecho que dentro de un clúster que al principio nació dentro de una de las políticas europeas de promoción de la clústerización hiciera que se sumasen todo tipo de actores dentro de la cadena turística. Esto es un elemento fundamental porque hoy en día y lo han comentado varios de los ponentes también en la sesión anterior, la colaboración público-privada va a ser una de las herramientas claves para salir de esta crisis, para la colaboración y, sobre todo, para mejorar la digitalización de las empresas. Durante esta pandemia, durante el COVID-19, ¿qué hemos visto? Muchos de los impulsos que queríamos estar dando a las empresas para apoyarles y para promover esa digitalización se ha producido de golpe. El COVID ha tenido un impacto directo en el hecho de impulsar esa digitalización dentro de las empresas. Pero esa digitalización ha sido debida a una necesidad de poder dar respuesta a muchos de los requerimientos de los clientes que no podíamos darle porque estábamos encerrados en casa en este confinamiento. ¿Qué vamos a tener que hacer a partir de ahora para insertarnos en esta nueva normalidad? Esta nueva normalidad nos va a pedir que esa digitalización siga yendo un paso más allá. Tenemos todo el marco de todas las tecnologías disruptivas que ya ha sido mapeado como IoT, inteligencia artificial, ciberseguridad, High Performance Computing... Hay una serie de tecnologías que son fundamentales y tenemos que ver cuál es su aplicación. Pero también tenemos que ser realistas. El ecosistema que tenemos, el ecosistema empresarial en España, no sé si también en Argentina, supone que estamos trabajando con pequeñas y medianas empresas, con microempresas y con empresas familiares. Entonces, cuando estamos hablando de grandes soluciones de inteligencia artificial, de Big Data, etcétera, etcétera, las empresas no pueden de un día para otro adoptar esas tecnologías. La transformación digital supone un proceso en el cual las tecnologías son solamente una herramienta. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo dentro del clúster es intentar identificar la oferta y la demanda. Pero también tenemos dentro del clúster universidades. ¿Por qué? Porque el talento es fundamental. Identificar el talento que existe, formar, pero también formar a los técnicos de las empresas, porque la tecnología evoluciona constantemente. Y es fundamental informar a todo el mundo de cuáles son esos retos. al final, las tecnologías son efímeras, van evolucionando y tienen unos periodos, pero el conocimiento tiene que estar ahí. Por lo tanto, tenemos que promover que ese intercambio y ese conocimiento se vaya promoviendo dentro de todo el ecosistema de la cadena turística. Yo creo que ahí, como clúster, tenemos un papel fundamental, pero también ayudando a identificar cuáles son esas tendencias, esas necesidades que pueden tener los destinos turísticos inteligentes. Estamos viendo que hay diferentes tamaños de destino turístico inteligente. Cuando estamos hablando de un destino inteligente, nos podemos encontrar con un destino de millones de habitantes y con destinos de poquísimos habitantes, que no llegan ni siquiera a un millón de habitantes. Las necesidades que van a tener van a ser completamente diferentes. Así como también la perspectiva y las necesidades y requerimientos que van a tener los turistas que vayan a visitar esos destinos. Al final, estamos hablando de que el turista es digital y lo que tienen que hacer las empresas es adaptarse a las necesidades de ese destino. Y ese destino tiene que poder ofrecer la infraestructura para que las empresas puedan desarrollar esas soluciones que van a satisfacer las necesidades de los turistas. Porque al final, lo que buscan los turistas es una experiencia y lo que quieren las empresas es personalizar esa experiencia para lograr esa fidelización. Que es al final también lo que quieren los destinos. Que los turistas repitan y que vuelvan a ese destino. Porque se ofrece un turismo de calidad, porque se ofrece una experiencia que no van a encontrar en otros lugares. Como tú ya sabes, al final, cuando estamos hablando de estándares, estamos hablando de proponer una calidad en los servicios y al final que todo el mundo pueda utilizar los mismos criterios. en España, ya sabes que somos pioneros en diferentes normas UNE. Una de ellas es la norma UNE 178 para destinos turísticos. Yo tuve también la ocasión de ser vocal porque al final, cuando estamos trabajando en estándares, significa que diferentes profesionales de diferentes áreas estamos trabajando conjuntamente para aportar nuestros puntos de vista para que se lleve a cabo, para que se consiga ese estándar. Al final, lo que estamos haciendo en España como pioneros en esa norma UNE de 178 de destinos turísticos inteligentes, es intentar también lograr ese reconocimiento internacional. Por lo tanto, se está trabajando también con ITU para lograr que esa estandarización no quede relegada a España, sino que además pase a un nivel de reconocimiento internacional. Al final, cuando estamos hablando de semántica de datos y cuando estamos hablando de conceptos, ya sabéis lo que pasa, una palabra tiene diferentes significados. Cuando estamos ya dentro de un país, de diferentes comunidades autónomas, pues, estamos viendo que ese significado puede variar. Cuando estamos cambiando de países en los cuales, incluso con vosotros que utilizamos la misma lengua, pero a lo mejor los términos tienen diferentes significados, o cuando estamos hablando ya de traducciones, al final, nos vamos a encontrar problemas de entender el significado de cada una de esas palabras. El turismo es una industria en la cual la fragmentación y la existencia de millones de actores en toda esa cadena de turismo necesita esa estandarización para que todos tengamos presente cuáles son esos datos, cuál es el significado de esos datos para poder extraer ese valor, ese valor necesario de los datos para poder tomar las mejores decisiones en cada momento. de la vida de la vida de la vida